Que se vean las manos arriba de la palma Que se vengan las manos arriba de la palma Que hay la presa en el paisano Todos los tiempos demoran De cual nos da como a la palma Que se vengan las manos arriba de la palma Que se vengan las manos arriba de la palma Que de alguien que vean las manos arriba de la palma con luz y con agua, yo vivo, feliz, 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 con luz y con luz y con luz y con luz y con agua, yo vivo, feliz, con luz y con agua, yo vivo, Lo que yo quería, este de mi casa, ahora que la tengo, me faltan los hijos, alguien me decía, de felicidad, lo que ella tenía, lo que yo quería, lo que yo quería. Era mi casita, ahora que la tengo, me faltan dos cositas. Con luz, con agua, yo vivo, muy feliz. 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 Con luz, con luz, con agua, yo vivo, muy feliz. Con luz, con agua, yo vivo.